Comenzó la juerga polizonde y estamos aquí en el bulevar de Asia. Los previos están en la cachina. ¡Pau! Hay gente que te pregunta, ¿dónde va a salir esto? Estamos ocultando algo. ¿Por qué estás bailando así? ¡Porque me encanta el E! ¡E! ¡E! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Has venido con dos chicas el día de hoy? Bueno, el que puede, puede. La barba no es todo. ¿Qué puedo hacer, compañero? Barba y todavía barba de vikingo, barba gringa. Irlanda del Norte Chico. Allá, eso queda más o menos por Máncora. Pasando, pasando Máncora. Por torritos, por ahí. Claro, exacto. Bien, bien, bien. ¿Qué estás preparando? Dos jentoni, un chamo y un mojito clásico. Y todo lo haces rapidito, ¿no? Así en una. Claro, súper rápido. ¿Cuál es el trago más complicado que tienes para hacer? La maricucha. ¿La maricucha? La maricucha. A ver, prepáreme una maricucha. Ya. Está buenazo. De verdad, Kike, está buenazo. ¿Cómo están, mis bros? Bien, bien. ¿Están chequeando, están chequeando por ahí? No, está que ver. ¿Está que ver, Kike? No, está que ver, está que ver. Hoy día, alguna chica que ya tengas en la mira. Tres metros por allá, creo. Creo que es un pata, pero no importa. Oye, está buenazo el concepto, me encanta. ¿De qué se trata Kachina? Kachina justamente nace de lo que es el nombre, la Kachina, la Kachina del mercado, ¿no? El mercado de recursos que hay en Lima, en Perú. Si vos ves toda la decoración, son todos elementos antiguos. El 90% de las cosas, 99% de las cosas que encontramos acá, justamente la trajimos del mercado de la Kachina. Bueno, es eso, justamente un bar de recursos. Me han dicho que hay una novia, así que vamos a persuadirla de que no lo haga. ¿Por qué haces eso? Porque estoy enamorada. ¿Hace cuánto está joven, muchachos? Hace dos años. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! O sea, acá está la novia y el señor se va por ahí. ¿Tú eres el novio? Sí, sí. Vio la cámara y vino a marcar rápidamente. ¿Tú prometes que vas a cuidar toda la vida de Violeta? Siempre. ¿Qué carrera tiene? Industrial, en general industrial. Industrial, uf, uf, eso gana un montón. Solo para cuestiones de registro, vamos a hacer... Esta es una repedida en vivo para Polizontes. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Te veo bailando monstruo, ¿ah? Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo estás? Ay, papi, que yo siempre te quería conocer. No, ¿por qué a mí? Y justamente nos encontramos acá. Mira, así es la vida. La vida hace que tú y yo nos encontremos el día de hoy aquí. Parse, que bien rico que nos encontremos ahorita, ¿o no? ¿Te gusta o no? A mí no me dijeron que el trabajo incluía esto, ¿ah? Yo no me dijeron que el trabajo incluía esto. No, no. ¡Sí, no! No. 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 ¡Gracias!